El pasado 18 de julio fue una muestra muy importante para nuestros artistas, nuestros creadores y gestores culturales y hoy nuestra población con vulnerabilidad sigue presente en la mente y en el corazón de nuestros gremios, de nuestros empresarios. Estos frascos de aceite sin duda hacen parte de la esencia del diario vivir de nuestras familias santandereanas y con esta gran donación de este sector palmicultor nos beneficia y le damos esa grata noticia. Ellos con una bondad grande hoy han donado más de 38 mil botellas de aceite que serán distribuidos en los 87 municipios del departamento de Estadder. Este aceite está valorado en 165 millones de pesos. En total nuestra inversión en esta pandemia para ayudar a las personas más afectadas por esa pandemia asciende a 360 millones de pesos. Gracias a todas estas personas que de manera solidaria se siguen uniendo con esta causa. Gracias. 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 Gracias.